Hay dos grandes conceptos que son los que más impacto supusieron en mi vida y, por supuesto, en mi transformación. Creo que es el comienzo de todo, con lo cual es lo que hoy comparto contigo y que sé que te va a resultar muy poderoso si lo aplicas en tu vida. Déjame que te recuerde que si te interesa este tipo de contenido y que yo estoy continuamente subiendo, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, activar las notificaciones y así te avisaré cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora te veo en el vídeo, pero toma nota y, sobre todo, abre tu mente y enciende tu alma para que puedas aprender bien todo este mensaje. Hola, ¿qué tal estás? Espero que, espectacular, se quede corto, que tenga que salir de dentro un ¡buah! para poder saber que estás, precisamente, teniendo la vida que todos nos merecemos, una vida plena, feliz y, sobre todo, consciente. Bueno, hoy quiero compartir contigo uno, no, dos, dos mensajes súper importantes. Tanto que, para mí, sinceramente, fueron los que más me han podido impactar y los que más supusieron el comienzo de mi transformación. El primero de ellos quizás lo hayas oído, pero el segundo no lo habrás oído porque, de hecho, fue como una inspiración personal, ¿no? Que, de otras maneras o con otras palabras, seguramente está, ¿no? Porque hay en algunos libros, en algunos audios, en algunas entrevistas, seguro que sí. Pero yo voy a compartir cómo me impactó, de tal manera, el poder ser consciente de la segunda idea principal que voy a compartir contigo hoy. Pero vamos a empezar por la primera. Lo primero de todo, si no me conoces, soy Raquel Cabello Jimeno, soy la autora de la saga Tú creas tu vida. Es un entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes. ¿A qué me refiero con desarrollo personal? Bueno, pues a todo lo que yo he descubierto a mis 40 años, hace unos poquitos años, hace dos años y pico, que ha transformado mi vida. Y que sé que puede transformar la tuya, pero es que, sobre todo, sé que puede suponer formar la vida de los niños y jóvenes, ¿no? Que lo aprendan ya. Esos principios universales de los que voy a hablar hoy, de algunos. Esa gestión mental, emocional y espiritual que nadie nos enseña y que supone una visión de la realidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y que cuando cambias esa forma de ver la vida, es verdad que la vida cambia de forma. No es una cita, créemelo. Bueno, el primer concepto que te decía, que quizás seguramente has podido escuchar, si desde luego estás ya a un nivel de conciencia ya más elevado y has tenido ya ese despertar espiritual, por supuesto que lo habrás oído, ¿no? Y si no es así, por favor, abre bien la mente y enciende bien el alma. Os lo digo siempre, abre la mente y enciende el alma. ¿Pero por qué? Porque es que muchas de las cosas de las que me oyes te pueden parecer fricadas, te pueden parecer chorradas, te pueden parecer ideas locas. Pero no me voy a cansar de decirlo, porque en mi vida sé lo que ha supuesto, incluso en la vida de las personas que me rodean. Y sé, por experiencia propia, como esa es la realidad, ¿no? Entonces, no me voy a cansar. Así que, por favor, lo primero, abre la mente y enciende el alma para que te llegue toda esta información, ¿vale? Y voy a empezar con una historia, una historia para que después puedas entender este concepto. Cierto día, un cachorro, buscando un refugio donde va a hacerse del sol, logró meterse por un agujero en el portón de la residencia. Subió lentamente a las viejas escaleras de madera hasta que se topó con una puerta semiabierta y se adentró en el cuarto, cautelosamente. Con gran sorpresa, se dio cuenta de que dentro de esa habitación había mil perritos más observándolo tan fijamente como él a ellos. Y vio asombrado que los mil cachorros comenzaron a mover la cola exactamente en el momento en que él manifestó alegría. Luego ladró festivamente a uno de ellos y el conjunto de mil perritos le respondió de manera orquestada, idéntica. Todos sonreían y latían como él. Cuando se retiró del cuarto, se quedó pensando en lo agradable que le había resultado conocer ese lugar y se dijo, volveré más seguido a esta causa, a esta casa. Pasado un tiempo, otro perro callejero ingresó al mismo ambiente. A diferencia del primer visitante, al ver a los mil congéneres del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo miraban de manera agresiva, con desconfianza. Empezó a gruñir y vio maravillado cómo los otros mil perritos hacían exactamente lo mismo con él. Comenzó a ladrarles y los otros también hicieron lo mismo, ruidosamente. Cuando salió del cuarto pensó, qué lugar tan horrible es este, nunca regresaré a él. Ninguno de los perros exploradores alcanzaron a reparar en el letrero instalado en el frente de la misteriosa mansión, donde decía, la casa de los mil espejos. ¿Qué quiere decir esto? Y que por qué representa, es un extracto del libro de La voz de tu alma, de la Inga hacia el cabo. ¿Y por qué representa este primer concepto que yo quiero transmitirte hoy? Bueno, pues que lo que si entra en tu mente, entra en tu mundo. Es decir, lo que tienes a nivel interior, es lo que se refleja en el mundo exterior. Y por eso digo que seguramente lo conoces como el principio del mentalismo, también de correspondencia. Y que es evidente, y que si todavía no eres consciente, no estás en ese nivel de conciencia, por favor, te pido, porque tu vida lo merece, porque merece la alegría, que aprendas sobre ello y que lo apliques en tu vida. Porque este ejemplo de los perros es así de evidente. Lo que te encuentras en la vida es lo que tú crees, lo que tú esperas de la vida, es lo que te vas a encontrar. Y lo que esperas de la vida, al fin y al cabo, es lo que crees, lo que piensas, tus pensamientos y al final se acaban manifestando. Yo lo puedo comprobar en cada momento de mi día. Y la grandeza es cuando lo sabes y lo aplicas de manera consciente para poder reflejar en el exterior lo que tú quieres. Bueno, ese segundo concepto, y que aún me impactó más, pero claro, como consecuencia de haber descubierto esto, que si entra en tu mente, entra en tu mundo, es darle la vuelta de una manera muy sencilla, pero es muy potente, como te digo. Es que si no entra en tu mente, no va a entrar en tu mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás verás en tu vida aquello que para ti no es una opción. Que no entra en tu mente, que ni se te pasa por la imaginación, o que quizás sí que se te pasa por la imaginación, pero no te crees, por ejemplo, merecedor o merecedora. ¿O crees que no es capaz de conseguirlo? Al fin y al cabo, volviendo a este ejemplo, a esta gran metáfora en la que se basa como hilo conductor toda la saga Tú creas tu vida, y en la que nuestra vida es como una película y de la que somos los guionistas y somos los protagonistas y somos los directores. Si tú no te gusta lo que ves en la pantalla, te voy a poner con esta metáfora que es que se ve clarísimamente. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, no sirve de nada que cambies incluso el tipo de pantalla. Mira, fíjate como en tu vida muchas veces estoy segura que te ha podido pasar, porque a todos nos pasa que tenemos unos resultados en el área que sea que no te gustan. Digo en el área que puede ser en la salud, en las relaciones, en la economía... Bueno, que no te gusta el nivel de resultados que tienes y lo quieres mejorar. Y cambias, sabes qué cosas tienes que cambiar, ¿no? Entonces, empiezas a cambiar cosas en el mundo físico, en el mundo material, empiezas a cambiar según qué aspectos, y al principio parece que consigues otro tipo de resultados, pero al poco tiempo vuelves otra vez a lo mismo. Si es con las relaciones, pues por ejemplo con un cambio de pareja, y vuelves a encontrarte lo mismo, o incluso peor quizás, que tenías antes, o en la salud, o en la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Y vuelvo al ejemplo del cine. Si a ti no te gusta lo que ves en la pantalla, quizás piensas que el problema es el material, ¿no? Donde se está proyectando las imágenes. Y entonces, en lugar de la pantalla, dices, bueno, pues voy a probar a poner una sábana. Pones la sábana y al principio dices, ay, se ve mejor, pero al momento te das cuenta que vuelves a ver exactamente lo mismo. Es la misma imagen que estabas viendo en otra pantalla. Ha cambiado algún matiz, ha cambiado alguna cosa, porque has cambiado el material de esa pantalla. Pero sigues viendo lo mismo. Y empiezas a justificar, no, claro, es que no tenía que ser esta sábana. Tendría que poner mejor una lona, ¿no? Una lona de más grosor. Venga, cambias la lona a más grosor. Y al principio dices, ya está, ya está, ya empiezo a ver la imagen mejor, ¿no? Empiezas a ver más nitidez o más como tú querías, ¿no? Con otra calidad la imagen. Pero la imagen sigue siendo la misma. Al final te das cuenta que la imagen sigue siendo la misma. Mientras no seas consciente que la imagen está viniendo del proyector. Y mientras no cambies lo que está dentro del proyector. Pero fíjate que lo que está dentro del proyector es porque antes ha estado escrito en un guión. Mientras no cambies lo que está en ese guión, que es, en definitiva, tus creencias, tus pensamientos. Es ese círculo, en la saga le llamo círculo mágico, que es el que hace que tengamos los resultados que tenemos, ¿no? Este círculo mágico que aquí, es este de aquí, que empieza por, ¿dónde cree? Aquí arriba. Lo que cree es, es lo que te hace pensar de una determinada manera. Como os veo reflejados, claro, te hace pensar de una determinada manera. Según eso es cómo te sientes. Según cómo te sientes y en qué estado emocional te encuentras, haces las cosas de una determinada manera. Según lo que haces, tienes un logro. Y según la experiencia de lo que tú estás logrando, al final te reafirma en tus creencias. Es decir, que si entras en ese bucle, que aunque hayas cambiado el material de la pantalla, siguiendo con esa metáfora, como obtienes de nuevo la misma imagen, te reafirma en tu creencia. De decir, y entras en ese bucle, de decir, ah, claro, no, es que vuelvo, no, es que esto es porque yo no sirvo para las relaciones, será mi destino en el ejemplo de las relaciones. Será mi destino que tenga que estar solo o que tenga que estar sola. O en la salud, pues será mi destino que yo tengo que tener esta enfermedad, pues lo voy a pasar de la mejor manera posible. O en la economía, pues yo no he llegado a este mundo para ser abundante, para tener abundancia económica y así en cualquier ámbito. Entonces, mientras no seamos conscientes que puedes cambiar el tipo de lona, el tipo de pantalla, el tipo, cambias lo que quieras de tu realidad física, vas a obtener tarde o temprano los mismos resultados. Que lo que tienes que hacer es cambiar lo que tienes en ese proyecto, es cambiar lo que tienes en la mente. Pues eso, si entra en tu mente, entra en tu mundo. Pero aún más importante, si no entra en tu mente, no entra en tu mundo. Volvemos al ejemplo de las películas, volvemos al ejemplo del cine. Si no está escrito en el guión, es imposible que en una película se vea en la pantalla. Solamente se verá en la pantalla aquello que una persona llamada guionista ha escrito en un guión. Y que una persona, llamado director o directora, ha cogido y ha decidido llevarlo a la pantalla. Es que nuestra vida es literalmente igual. Igual. Si para ti no es una opción factible, creíble y de la que tienes plena confianza, que puede suceder y que lo puedes conseguir. Por supuesto, teniendo muchas cosas en consideración. Pero lo principal, lo principal es que entra en tu mente como una opción. Si tú no lo tienes escrito en tu guión, si tú no lo tienes metido en tu mente como una opción, no lo vas a ver en tu vida. Jamás. Nunca. Por eso, ayer os compartía lo de prepárate para recibir. Porque mira, puedes visualizar. Puedes aplicar todas las técnicas que quieras de la red y de la atracción. Puedes enfocarte. Puedes incluso pasar a la acción. Pero si realmente, para ti no es una opción, si no te crees merecedor o merecedora, si no creas que en tu vida sea posible eso, si no entra en tu mente, no entra en tu mundo, si no está en tu guión, no lo vas a ver en tu película. Esa es la manera en la que yo sé que incluso las personas adultas, lo entendéis así mucho mejor, ¿no? Porque por eso incluso a personas muy mayores les está impactando tremendamente la saga Tú creas tu vida, pues porque el contenido es necesario para todos nosotros. Si se explica de una manera tan visual y con una metáfora tan real, además, porque es así, que nuestra vida es como esa película, ¿no? Y que si tú no tienes escrito en tu guión lo que quieres conseguir, no lo vas a ver jamás en tu vida. Bueno, pues estos dos mensajes son, como te decía al principio, lo que más me ha impactado, lo que más me impactó de inicio y lo que más impacto ha tenido en mi transformación, ¿no? Ser consciente que eres un ser creador, que eres capaz de manifestar, pero que mientras no tengas en tu mente lo que tú puedes conseguir, no lo vas a conseguir, eso te da ya un nivel de conciencia a partir del cual ya falta tomar la decisión, que el poder de la decisión lo tiene todo. Todo comienza a cambiar cuando tomas la decisión. Entonces, para que lo apliques en tu propia vida, por favor, de verdad, interiorízalo, ¿no? Yo insisto, abre tu mente y enciende tu alma, interiorízalo. Hay que tener esa mente abierta y quitarte las orejeras a las que vamos acostumbrados, a seguir a las masas, a seguir esa programación que tenemos realmente desde nuestra infancia en la que pensamos lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es educado, lo que no es educado. Mira, de verdad, rompe esquemas, quítate, quítate, abre bien, 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 bien la mente, porque es que detrás de todas esas ideas de las que venimos, con las que venimos viviendo, está, te lo digo por experiencia personal, está la, le puedes llamar magia. Es que para mí es mágico porque me sigo sorprendiendo de la capacidad de manifestación que tenemos. Me sigo sorprendiendo diariamente, te lo digo de verdad, con toda mi alma, ¿no? Desde pequeños detalles hasta más grandes. Pero es impresionante como cuando te cedes ante ello y dices, lo empiezas a manifestar en pequeñas cosas, empiezas a comprobarlo, y entonces ya es una manera de vivir, es una manera de vivir. Y cuando además decides, perdona, decides aplicarlo a tu vida y poder inspirar a los demás, además, eso ya, eso sí que es el boah que os digo, eso sí que le da plenitud a tu vida, ¿no? En mi caso, es mi propósito y por eso me tenéis aquí continuamente. No solo para compartirlo contigo, para que lo puedas aplicar a tu vida, porque yo iría por la calle y por todo el mundo dando esos pellizcos en el culo que me gustan, esas sacudidas de conciencia, es decir, por favor, despierta ya, ¿no? Que yo sé lo que es haber ignorado todo esto durante toda mi vida y sé lo que ocurre después, ¿no? Cuando te cedes a ello, cuando decides vivirlo, experimentarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Y eso es impresionante. Entonces, lo comparto contigo para que lo puedas aplicar a tu vida, pero también, si me conoces, sabes que lo comparto contigo porque tengas las herramientas y recursos para, por favor, enseñárselo a los niños o jóvenes que tengas en tu entorno. Porque me indigna pensar que les vamos a permitir que vivan con esas limitaciones, con esas creencias tan equivocadas, que nos llenan de miedos, de no creernos merecedores, de culpas y de considerarnos siempre por debajo de los demás. Por favor, por favor, si precisamente lo que nos hace diferentes, es lo que quizás más te intentas esconder de tus rasgos de personalidad, de carácter, es donde tienes tu autenticidad. Y cuando te quitas esa boina de intentar gustar a la gente, de intentar tener aprobación de los demás, y te das cuenta que realmente la persona más importante en tu vida eres tú, es que a partir de ahí cambia todo, cambia todo, y te creas a ti mismo y a ti misma. No solamente creas tu vida, sino que te vas creando a ti mismo o a ti misma. Entonces, mi propósito es que sean ellos, los niños y jóvenes, que lo conozcan ahora. Por eso, siempre, os doy también los recursos de decir cómo se lo puedes transmitir a tus hijos. La metáfora del cine y de que la pantalla son tus resultados, y como te he estado explicando, puedes intentar cambiar el tipo de pantalla, el tipo de lona, pero como no cambies lo que está en el proyecto, seguirás viendo la misma imagen. Bueno, como la importancia de saber que eres creador de tu propia vida, que puedes definir lo que quieres escribir en tu vida. Es que un grandísimo ejemplo es cómo en los récords mundiales, por ejemplo, a nivel de deporte, las marcas de atletismo, de cualquier disciplina, y en algún directo se ha hablado de ello, por ejemplo, el caso más conocido. Pero cómo se llega a considerar incluso inhumano, según alcanzar, según qué marcas, según qué disciplinas, en este caso el atletismo. Es que no recuerdo el nombre, era Roger, pero el apellido no me acuerdo. Os pondré el enlace aquí después en mi canal de YouTube para que podáis acceder a ese vídeo si no lo has visto. Pero es brutal, porque mientras se consideró, la ciencia consideraba que era inhumano poder alcanzar según qué tiempo en el atletismo, que es que cualquier persona fallecería si lo intentase conseguir. Y sin embargo, una vez que lo consiguió este atleta, y además fue gracias a muchísimo trabajo mental, no solo entrenamiento físico, sino mucho trabajo mental de eso, de que entra en tu mente, de que entre la posibilidad, que creas que es posible alcanzarlo, que es incluso fácil, porque es capaz de manifestarlo. A partir del momento que lo logró, bueno, pues después de toda la historia que se consideraba imposible, a partir de ese momento, en muy pocos meses, hubo varias personas que lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque entró en su mente, porque existía esa opción. Entonces, si entra en tu mente, entra en tu mundo. Llévalo a la práctica y hazlo al revés. Si no entra en tu mente, no entra en tu mundo. Esto yo espero que te haya servido de inspiración, de pellizco en el culo, de replantearte cosas. De verdad, no, pero para esto es fundamental algo. No te fijes en tus circunstancias actuales, porque tú no eres los resultados que tienes ahora. Los resultados que tienes ahora vienen como consecuencia de lo que has pensado y de lo que has creído que te ha llevado a los resultados en un pasado y te ha llevado a lo que tienes ahora. Pero de la misma manera, lo que tú ahora puedes decidir, creer, pensar, te va a llevar a sentirte de una manera determinada y lo que hagas o dejes de hacer, vas a tener unos resultados en el futuro muy diferentes. Pero todo depende de ti, de lo que decidas en este momento hacer. Por eso, para ti, aplícalo. Pero para tus hijos que tengas en tu entorno, niños o jóvenes que tengas en tu entorno, por favor, transmíteselo, transmíteselo. Yo, por mi parte, te ofrezco todo mi conocimiento, toda mi experiencia y este entrenamiento que lo he plasmado aquí, en este entrenamiento de desarrollo personal para ellos, para los niños y jóvenes, para que lo aprendan de una manera amena y divertida. Pero es que es necesario, porque les va a aparcar esa gran diferencia entre lo que estamos hablando, que puedan tener un tipo de vida u otro. Yo aquí digo tener una vida de cine o tener una vida de película. ¿Por qué? Porque lo asociamos siempre a tener una vida plena, una vida con abundancia de todo. Y es que todos somos merecedores precisamente de eso, de tener una vida abundante. y que somos los creadores de esa vida es el primer paso fundamental, que es hora de que lo aprendan ya. Y eso, desafortunadamente, ni en las escuelas ni en los colegios lo enseñan. Por eso, yo no voy a parar de seguir en este propósito que no ha hecho más que empezar y que me voy a dedicar a ello, a que lo aprendan a que lo aprendan ya, porque sé que es el antes y el después cuando lo aprendes de adulto, pero que en ellos va a ser lo que va a suponer ese giro que les va a llevar, les puede llevar a un resultado totalmente diferente al que sería si continuasen con las mismas creencias que les vamos a transmitir nosotros de una manera inconsciente, aunque no queramos. Porque es muy difícil en nuestras edades, aunque es fácil realmente, pero no es sencillo porque tenemos que ir modificando nuestras creencias y ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso, como nuestros hijos aprenden más que de lo que les decimos, de lo que hacemos, de nuestro ejemplo y tenemos toda esa mochila cargada de todo este conocimiento anterior, creencias tan limitantes, al final nos resulta complicado que puedan aprender de nosotros exclusivamente todo lo relacionado con hábitos, actitudes que les acerquen a tener una buena relación con ellos mismos, una fuerte autoestima, una seguridad en ellos mismos y sobre todo que crean en ellos mismos porque sepan y conozcan todo lo relacionado con la gestión mental de los pensamientos, la gestión espiritual de saber que tienes aquí este alma, de conectarte con tu yo interior, de saber que tienes un propósito en la vida como todos y que puedes dejar un mundo mejor y esa inteligencia emocional porque de eso no nos han enseñado nada a los de nuestra generación, nada y nos empeñamos en no sentirnos tristes, en no sentirnos enfadados y eso se cristaliza y luego hasta consecuencias físicas como está demostrado. Bueno, que yo espero como siempre que esto te haya podido ayudar, te haya podido inspirar. Si es así, pues dale amor como te digo, dale me gusta, compártelo, comenta, porque todo eso hace que se pueda ir expandiendo más. Por cierto, si no, estoy continuamente compartiendo este tipo de contenido para que lo apliques tanto en tu vida como en la de tus hijos. Así que si te interesa, te aconsejaría y además te pidería por favor, ¿verdad? Para que me puedas ayudar en esta expansión. Que si lo estás viendo en Instagram o en Facebook, si ya me sigues, genial, perfecto, si no también me puedes seguir en esta red social. Y después, por favor, que te vayas a mi canal de YouTube, busques Raquel Cabello Jimeno y le des a suscribirte. También le puedes dar a la campanita que te active, perdona, que te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Que es que tengo un montón de contenido para ir compartiendo con vosotros continuamente. Lo tengo ya preparado y me falta tiempo para insistiros en todo este conocimiento. Porque sé lo que supone, porque sé de lo que puede hacer en tu vida y en la vida además de las personas que más quieres. Entonces, por eso, me vais a tener aquí. Gracias, gracias, gracias también a vosotros por estar ahí. Me alegro muchísimo de poder compartir toda esta información. Y por cierto, si quieres seguir aprendiendo esto y sobre todo que lo puedan aprender tus hijos o nietos, sobrinos, alumnos, nos podemos seguir viendo entre las páginas de la saga Tú creas tu vida que la puedes conseguir en mi página web. Aquí te dejaré el enlace aquí abajo en raquelcabellogimeno.com Lo envío directamente y personalmente además con mi dedicatoria, con todo mi cariño a cualquier parte del mundo. Ya está en muchos países la saga Tú creas tu vida afortunadamente y por supuesto seguir expandiéndose. Entonces, con la empresa DHL llega muy poquito tiempo y además, bueno, por cierto, la primera edición está a puntito de agotarse y estamos en fechas de navidades y demás así que si la quieres te aconsejaría que garantices que la tienes para estas fechas y tan sencillo como ir a mi página web le das a obtener. Para cualquier duda, cualquier cosa, me encanta tener un contacto directo con vosotros así que a través de cualquier red social como mensaje mensaje directo, mensaje privado o en formulario de contacto a mi página web y estoy dispuesta para echarte una mano en lo que sea necesario. Un beso enorme y nos vemos mañana con más contenido todo relacionado con lo mismo, con que tú creas tu vida. Te quiero mucho. Adiós. Adiós.